Los eurodiputados de Ciudadanos han pedido a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Mezzola, que investigue a Puigdemont por un presunto delito de espionaje ruso. Exigen que lo incluyan en el caso abierto a la eurodiputada Letona, acusada de colaborar con la inteligencia rusa y que fue una defensora del proceso independentista catalán. Conseguimos una resolución donde se hablaba de todos estos temas, donde se señalaba que en Cataluña había habido una voluntad de injerencia rusa. El que hayan votado a favor de la resolución el Partido Socialista Español significa que los eurodiputados que están aquí tienen una opinión completamente distinta a la opinión que tiene el Partido Socialista en España. Que realmente hubo una presencia permanente y unos contactos permanentes entre Puigdemont y su entorno con el Kremlin y con Putin, pero los socialistas intentaron evitar que el nombre estricto de Puigdemont apareciese en la resolución. Ciudadanos ve vínculos entre ella y el expresidente fugado. Se cierra la votación. Aprobada.